Hola gente de YouTube, hoy vamos a grabar un video de Minibol. Bueno, ya tengo mi nuevo celular que se llama Samsung J6 y mi papá me lo regaló. Pues en domingo va a nacer el día del papá. Pues yo le voy a dar un lucecito como chocolate. Aquí, en este metro de la Ciudad de México. Estaba construyendo, pero no se puede. El metro se estaba moviéndose. Pues decidí con otro y es el train 2. Nos metemos, multijugador y ahí está. Pues en mi Huawei, mi teléfono no ha subido ningún video. Pues perdón, tengo mi mascota Bubli. Y no me dejaba de escribir este nombre. Así me quedé. Pero vamos con un metro de la Ciudad. De... ¿De qué? Y hay nombres de iguales en ese. A ver. Aquí es el donde se acaba. Y el otro también. Decidí aquí. Y aquí está la metro. Bueno, obviamente lo hicieron así. Y así lo hicieron al metro. Como la Ciudad de México. Lo feo. Pues tengo que hacer todo, 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 todo. Y por qué se escapó. Aquí estoy, tonto. El jugador es tan bien menso. Bueno, este es el divertido de este metro. ¿Se quiere bajar? No. Hasta el final. Pues decidí de entrar esto. Y en eso que estoy yo, no vi la estación, pero me pasé. Se bajó y se volvió. ¿Y qué es aquí? Bueno, es que el mini 1 se joguea, también como Minecraft, pero no subió el video. La 1.6 se joguea. Los botones no funcionan. Y le dejé. Lo de. Este es el método de la Ciudad de México y ya yo. Y aquí se terminó. ¿No se terminó? Y sí, salió. Salió como dos. Un nombre parecido. Bueno, sigamos con el otro metro que tengo. Bueno, empezamos con el otro que se llama... Bueno, tengo un videojuego de Bob, de juego de terror, pero ahorita. A lo mejor con este. ¿Por qué? ¿Me salí? Bueno, perdón, gente. Aquí vamos. A ver. Pues el Bob está aquí con un bloque. Si le damos aquí se joguea. Les dije, pero... Pero se va a tardar tanto. Ya. Y se unieron todos. Bueno, no. ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, no, diga. Oh. ¿Vale? ¿Y este qué hace? Ya. ¿Por qué ponen ña como un gato? Mmm... Pues espantarán, gente. ¿Por qué me voy a morir? Bueno, estamos aquí. Y no quiero. ¿Qué? Pero solo fue un sueño. Y aquí hacemos parkour. No, no lo puse. No lo pude. A ver. A ver. A las plantas... Pues me quiero pasándote. A ver. El Bob no sabe hacer parkour. Viste en la Argentina. Pero es difícil, es el piedra, es bloques invisibles, no lo va a conseguir. Bueno, no se pone desde noche, porque si se pone desde noche, aparece Bob pero enojado, es que esto se pica con el pico, pero es broma, si lo pisamos, ya se hizo de noche, pues aquí está, este Bob, no, va a salir otro, dijo que eso fue un sueño, pero era verdad, a ver, otro más Bob, viene, no viene, no viene, ¿Y es el Bob? ¿Es que es el Bob? No, no. ¡Es que es el Bob! ¡Ole, es que es el Bob! ¡No, no! Y creo que va a venir, y no se lo maten. ¡Ya está haciendo más Bob! ¡Que van a morir! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahora viene. ¿Dónde viene? Bueno, ese es el Bob. Otro Bob. ¿Dónde viene? Ahora viene. Bueno, ese es el Bob. ¿Otro Bob? Espero que no vaya a decir nada, espero más que este Bob no hace, esta, yo sé, una ayudadero, sí, una ayudadero, ole, me echaron al agua, ajá, ven acá, ven acá, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo ver? ¿Qué hacemos con estos vlogs? Tengo seis lámparas, murió, se hizo daño, bueno, esto murió, murió sin paz, bueno, si te ha gustado este video, dale like y suscríbase, adiós.